Donde los mundos colapsan llegó a San Luis Potosí para presentarse en el majestuoso Teatro de la Paz con la participación de dos grandes actores, Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, así que disfrutemos de esta gran obra. La historia de vida de Valeria y Richard, dos mundos que estaban destinados a encontrarse. Una comedia onírica y conmovedora que nos lleva por la vida de sus protagonistas, donde la casualidad de los eventos van postergando este encuentro como una broma o una rebeldía del destino. Donde los mundos colapsan es una historia de amor, de esperanza y optimismo, de casualidades, de eventos históricos, catástrofes naturales y familiares, que son el marco en que ambos personajes comparten la vida sin saberlo, sin buscarlo, pero con la certeza de estar unidos. Cinco minutos antes del caos, mi nana me lleva en hombros, estamos en medio de un mitin en la cabecera del pueblo. Mira, mi niña, mira, ese es nuestro próximo presidente, el hijo del general Lázaro Cárdenas, el mejor presidente que ha tenido México. Ay, a ti te va a tocar vivir en un lugar peor. Sin duda, una gran obra, una gran historia, donde participan estos dos grandes actores, Osvaldo Benavides y Silvia Navarro, aquí en San Luis Potosí, donde los mundos colapsan. Soy Etna Hernández, los invito a visitar la página de planoinformativo.com, estén al pendiente de cada una de las diferentes redes sociales que tenemos y no olviden descargar nuestra aplicación. Gracias.